Bueno, significa un avance muy importante para la provincia, esencial, porque esta ley, además de crear el Consejo, digamos lo más importante, el núcleo de esta ley es la creación de la Defensoría. La Defensoría que es un organismo de control, que es un organismo de control respecto de todos los poderes de la provincia, no solamente, o sea, eso es una cosa que hay que dejar claro, no es un abogado, porque primero no requiere ser abogado, sino que es un cuerpo que controla al Poder Ejecutivo, que cumpla con las previsiones de la Ley 26.061 y con la Convención de Derechos del Niño, un cuerpo que controla al Poder Judicial, que actúe donde tiene que actuar y como debe hacerlo, a las fiscalías, a las Defensorías y a nuestra legislatura que tenga en vigencia las leyes necesarias para la protección de los derechos del niño. ¿Sería algo así como un Defensor del Pueblo que en la actualidad está ya vigente en la provincia o no? Tiene similitudes con el Defensor del Pueblo en cuanto a no depende de ninguno de los poderes, en cuanto a la posibilidad, tiene iniciativa legislativa que el Defensor del Pueblo no la tiene, tiene más atribuciones que el Defensor del Pueblo. ¿Las decisiones que él pueda adoptar serán vinculantes? ¿De qué manera se va a articular el trabajo ante el incumplimiento de los derechos de los niños? Bueno, es que son vinculantes, pero además tiene poder para hacerlo, incluso para hacer valer las resoluciones que toma, pero además de eso está vinculado directamente con la Defensoría del Pueblo, del niño, perdón, nacional y con los organismos internacionales. O sea, directamente cumple y hace conocer la situación de la provincia en todo caso frente a organismos internacionales. O sea, tiene mucha importancia la actuación del Defensor de niños, niñas y adolescentes. Diputado, y en este contexto, como para que la gente pueda tener conocimiento, con un ejemplo claro, ¿de qué manera se va a llevar adelante el funcionamiento de este Defensor? Mire, por ejemplo, un ejemplo claro es, una familia, unos niños no están recibiendo la Asignación Universal por Hijo. Este Defensor tiene que hacer la gestión, tanto en la provincia como en la ANSES, para que esa familia pueda recibir esa asignación. Digamos, en todos los actos, digamos, si hay un juez que no está cumpliendo debidamente con escuchar al niño. Usted sabe que desde que existe la legislación nacional e internacional vigente hoy, la Ley 26.061, el niño es una persona con todos los derechos y tiene que así, debe entendérselo. Es decir, al niño hay que escucharlo. Por eso también establecemos en esta ley la figura del abogado del niño. ¿Por qué? Porque no hace falta ir al abogado para hacer valer, por ejemplo, un padre que no le pasa los alimentos, una madre que recibe el alimento del padre, pero si el padre le pasa algo para el niño directo, el niño puede reclamar también su parte, sin necesidad de que sea la madre la que haga el reclamo. ¿Y cuándo estaría en plena vigencia esto, diputado? Tenemos 90 días para que el Poder Ejecutivo lo reglamente y después ya tienen que... ¿Y cómo se va a elegir a este defensor del... Hay un procedimiento de concurso que lo va a establecer la reglamentación. Todo esto lo hemos hecho también con la colaboración y le diría, de alguna manera, con la supervisión de la Defensoría General del Niño de la Nación. Claro, hace muy poco estuvieron acá. Hace poquito. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, te agradezco. Gracias.